Dimite el presidente del Partido Popular en Navarra, Enrique Martín de Marcos, y lo hace mediante una carta que remitió el pasado día 23 a los afiliados y en la que ha mostrado su decepción con la actual dirección, a la que acusa de falta de apoyo, de confianza y también de ignorar al partido en Navarra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Duro escrito. Sin duda el que hemos conocido hoy de Enrique Martín. La Dirección Nacional guarda silencio de sus motivos que dice son personales. Crisis en el Partido Popular en Navarra que ha acordado la creación de una comisión gestora con el eurodiputado Pablo Zalba al frente hasta que se dé con un nuevo dirigente popular para la comunidad foral. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Enseguida entramos a conocer los detalles que tampoco han sido muchos. Por otro lado que ha dado María Dolores de Cospedal sobre la dimisión de su presidente aquí en Navarra. Por otro lado Roberto Jiménez ya se sienta encerrada en la nueva ejecutiva de Pedro Sánchez que ha comenzado a trabajar nada más salir del congreso este pasado fin de semana. Entre tanto el Partido Socialista de Navarra trabaja ya con la vista puesta en el relevo a Jiménez que se producirá en octubre. El candidato o candidata que sea, tiene que ser una persona que tenga las ideas claras, que represente un tiempo nuevo y también que genere cohesión dentro del partido. Sobre el futuro del PSN también ha hablado la presidenta de UPN Yolanda Barcina que sigue tendiendo la mano a los socialistas. Hoy hemos hablado con Joaquín Galve que ha vuelto a su trabajo después de las vacaciones en las que conoció que es el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. De momento trabaja en su despacho de siempre, aunque eso sí, de manera oficial. Hoy ha sido su primer día de trabajo. Tras las vacaciones Galve quiere seguir agilizando la justicia en Navarra. Paliar en la medida de lo posible el exceso de trabajo o la acumulación de trabajo que se tiene en algunos órganos jurisdiccionales en Navarra como son fundamentalmente los jugadores de lo social y los jugadores de lo mercantil. El 37% de los navarros no entiende o no sabe interpretar el contenido de la factura de la luz, un porcentaje por encima de la media nacional que se sitúa en el 32%. Según un estudio en la calle, se contrasta el dato. La he mirado y no la he sabido interpretar. Ni me ponen una nota ni nada de la idea. Lo hacen para que no se enteremos de nada. No la entiendo, no. En tu de las fiestas de Santana ya lo saben, quinto día de fiestas que también reservan un hueco para los más pequeños de la casa. Algunos han aprovechado su momento para emular a los mayores y ensayar, eso sí, con toros de ruedas para correr en un futuro los encierros. Osasuna ha nombrado esta misma mañana a Luis Birto, nuevo director de Tajonar. Mañana será presentado y entre tanto el club está a punto de cerrar dos operaciones de las que les venimos hablando durante todo el fin de semana. El traspaso de Andrés Fernández a Loporto y el fichaje de Mekunam. Osasuna sigue entrenando en Inglaterra donde mañana va a disputar su primer amistoso. Y Miguel Flaños será el nuevo capitán de Osasuna en una temporada de muchos cambios en el club y fundamental para el devenir de la entidad. El jugador de Noain ha concedido una entrevista en exclusiva con Navarra Televisión que veremos en el tiempo dedicado al deporte. Ahora, un pequeño adelanto. Es un sueño cumplido. Ya lo fue hace muchos años cuando debuté. Poder ser el capitán del equipo para mí es un aliciente muy especial. Se lo hemos avanzado en titulares. Ha dimitido el presidente del Partido Popular en Navarra, Enrique Martín, y lo ha hecho mediante una carta enviada a los afiliados de la formación. La envió el pasado día 23 de julio y en ella plasma su decepción con la actual dirección. Denuncia falta de apoyo, de confianza y dice incluso haberse sentido ignorado. Asegura haber intentado ponerse en contacto en varias ocasiones con la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, para informarle de la situación del partido en Navarra, pero dice que no lo ha podido conseguir. Ni tan siquiera ha recibido asegura contestación a sus e-mails. Y denuncia además que haya habido informaciones que Génova no ha contrastado con la dirección de Navarra. Tras todo esto, asegura que su dimisión es una decisión meditada y sosegada. Estos son algunos de los detalles de esa carta remitida a los afiliados a la que ha tenido acceso esta Casa Navarra Televisión. Será el eurodiputado Pablo Zalba, quien se haga cargo de la gestora del partido en Navarra. Lo ha confirmado la propia Dolores de Cospedal hoy en rueda de prensa, pero no ha querido entrar a valorar todo esto que ha dicho Enrique Martín por carta, sino que se ha limitado a decir que ha sido por motivos personales. Carmen Ansote, Madrid, adelante. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Hace poco más de una hora María Dolores de Cospedal ha confirmado la dimisión de Enrique Martín como presidente del Partido Popular en Navarra. Para afrontar esta situación, el Comité Ejecutivo Nacional ha propuesto la creación de una comisión provisional de Gobierno. Al frente de ella estaría el eurodiputado Pablo Zalba. Pues sí, la persona designada para encabezar la comisión gestora es efectivamente Pablo Zalba, eurodiputado del Partido Popular. Ya saben ustedes que los eurodiputados no tienen una circunscripción electoral concreta, son todos de España, pero es Navarro y por Navarra, en cierto sentido. La dimisión tal y como la ha planteado son razones personales. Estaremos muy pendientes, por tanto, del devenir de esta noticia que ha saltado esta misma mañana. Entre tanto, la nueva ejecutiva del PSOE ya se ha puesto a trabajar nada más salir del Congreso de este pasado fin de semana. En ella está Roberto Jiménez, que ya se sienta en Ferraz. Compaginará su nuevo cargo como secretario de Emigración con el de secretario general del PSN hasta que se produzca su relevo en el próximo mes de octubre. En esta primera reunión de la nueva ejecutiva de Pedro Sánchez se ha explicado que el partido celebrará después del verano las primarias para la elección de los candidatos a los próximos comicios municipales. Y ha anunciado también Pedro Sánchez que esta tarde irá a la Moncloa con la intención de tender puntos. Cambios en el PSOE que también van a afectar al partido aquí en Navarra. El PSN traza ya el camino a su renovación que llegará en octubre con fecha todavía por concretar. Primero la de la elección de la candidatura a las forales de mayo y después con la de la secretaría general que va a relevar a Jiménez. El PSN emprende nuevo rumbo con un líder Roberto Jiménez con fecha de caducidad, la que anunció el 26 de mayo tras las europeas. Yo no aspiraré de nuevo a liderar el proyecto en unas primarias ni me presentaré a la secretaría general. Y quedó ratificada ayer tras su elección como responsable de emigración de la nueva ejecutiva de Pedro Sánchez. Cuando anuncié que dejaba la política de primera línea en Navarra aventurar todo lo que ocurrió después es muy complejo. Hará compatibles ambos cargos. Hasta la celebración en octubre de primarias para dar con un nuevo liderazgo en el socialismo navarro que no recaerá en su mano derecha el actual secretario de organización Santos Tardán. Yo no voy a ser candidato del Partido Socialista de Navarra. Renovada la dirección federal toca pensar en Navarra y se barajan nombres, el actual portavoz del partido entre ellos. A mí me hace mucha ilusión que haya personas o compañeros del partido, incluso personas de fuera del partido, que piensen en uno mismo, que causa cierto rubor, porque tampoco es una persona nunca de primera plana. Pero también entran en las quinielas nombres como el de María Chivite o Elena Torres, presentes este fin de semana con Remírez en el Congreso Federal. El candidato o candidata que sea, tiene que ser una persona que tenga las ideas claras, que represente un tiempo nuevo y también que genere cohesión dentro del partido. El PSN traza ya el camino a su renovación que llegará en octubre con fecha por concretar. Primero la de la elección de la candidatura a las forales de mayo y después con la de la Secretaría General que relevará a Jiménez. Valoraciones a todo lo sucedido este fin de semana en Madrid con el renovado Partido Socialista al que UPN tiende la mano. Yolanda Barcina espera llegar a acuerdos con el futuro PSN. Para mí las personas lo importante son las ideas. Pues trabajemos ya. Yo espero acuerdos. Ojalá se separe ahora de otros partidos como son los nacionalistas, Bildu, que quieren peores condiciones para los navarros que para ciudadanos, por ejemplo, de Vizcaya. Ahí es donde yo espero que esté la nueva ejecutiva del Partido Socialista buscando acuerdos desde ya. El nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra tomará posesión de su cargo a finales de septiembre. Joaquín Galve tiene clara cuál va a ser su prioridad, paliar la carga de trabajo en los juzgados que estén sobrecargados. Respecto a las tasas judiciales, considera que a veces son excesivas. Es su primer día de trabajo tras haber sido nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Una gran alegría y a la vez un sentimiento de responsabilidad también. Tomará posesión de su cargo a finales de septiembre y tiene clara cuál será su prioridad. Intentar paliar en la medida de lo posible el exceso de trabajo o la acumulación de trabajo que existen en algunos órganos jurisdiccionales en Navarra, como son fundamentalmente los jugadores de lo social y el jugador de lo mercantil. Y reclama la modernización de la justicia. Yo creo que quizás haya que tener un poquito de paciencia, pero no podemos desesperar a la hora de que algún día llegue. Todo en un momento marcado por la reforma de la justicia del ministro Gallardón. Respecto a las tasas judiciales, Galve considera que no son descabelladas, aunque a veces sí excesivas. Yo siempre me he pronunciado a favor de que un servicio público pueda llegar a cobrarse, a cobrarse una tasa precisamente porque hay que financiarlo, eso está claro, hace falta dinero. Quizás lo que a lo mejor en las tasas judiciales no esté muy ajustado sea el importe, el importe en algunos casos. Natural de Zaragoza, Galve ha ejercido toda su carrera judicial en Navarra. Iván, que ha cerrado el primer semestre de este año con 431 millones de euros de beneficio, además ha conseguido reducir la tasa de morosidad en algo más de medio punto, reduciendo también la morosidad hasta el 14%. Son los resultados del plan estratégico que inició a comienzos de 2013 y desde Bankia apuntan a que podría comenzar el proceso de desinversión por parte del gobierno. Comisiones Obreras ha denunciado aquí en Navarra esta mañana el abandono que está sufriendo correos por parte del gobierno. Desde el sindicato alertan de que la empresa pública de reparto está sufriendo estos meses los mayores ajustes de su historia que hacen peligrar el puesto de trabajo de 170 personas solo en Navarra. Denuncian intereses ocultos de las grandes empresas privadas de paquetería para hacerse con este servicio, el de correos, que cuenta con 500 años de existencia. Con las nuevas tecnologías ha descendido el envío de cartas y la paquetería es la mejor vía de salida para correos según el sindicato. El gobierno que está haciendo una política de brazos caídos y de dejar a correos casi abandonado, a nivel de Navarra correría en peligro 170 puestos de trabajo, con lo cual afectaría a unos 510 familias. Precisamente los correos que tienen empresas fuertes de paquetería son los que están insistiendo para que el correo de aquí no se meta en paquetería. Más de un tercio de la población navarra no entiende o no sabe interpretar los recibos de la luz. Son los datos ofrecidos por un estudio sobre el ahorro energético inteligente y que coloca a la comunidad foral un 5% por encima de la media nacional. ¿Entiende usted la factura de la luz? No, yo no. No, no, todo lo no. Yo no. Ni idea, ni idea. Esa es la pregunta que ha realizado un estudio publicado recientemente y que asegura que el 37% de los navarros no entiende o no sabe interpretar el contenido de la factura de la luz. La he mirado y no la he sabido interpretar. Ni me ponen una nota ni nada de nada. Lo hacen para que no nos entendemos de nada. Son datos del primer estudio de comparación online para el ahorro inteligente, que apunta también a que el 7,4% de los navarros tampoco conoce la periodicidad con la que llegan las facturas. A mí todos los meses. Cada dos meses. Cada dos meses, ¿no? Antes de dos meses, luego de cada mes y ahora de cada dos meses. Frente a ello, según el estudio, casi el 90% reconoce preocuparse por el consumo eléctrico y asegura tomar algún tipo de medida. Bombillas económicas, intentar apagar siempre las luces. Si la que compro, siempre compro. Lo que más gasto siempre, bombillas de bajo consumo. De noche, poner la lavadora. Hoy, con la apertura del mercado de la electricidad, ha aumentado la competencia entre las empresas suministradoras y tan solo el 11% no ha cambiado nunca de compañía. Es por eso que el 44,4% de los encuestados cree que alguna vez le han cobrado de más. Yo creo que sí, pero ya dijeron que nos iban a devolver, pero yo no veo... Cuando tú vas a la oficina, se manda, vete aquí, vete allá y entonces no podemos reclamar. Te cobran cosas que no te tienen que cobrar y lo que realmente consumes de luz es mucho menos de lo que tú pagas. Para evitarlo y manejar mejor nuestro consumo, este parece el mejor momento para aprender a leer nuestra factura de la luz. En Navarra hay entre 8 y 9.000 personas que padecen hepatitis, pero según los expertos, la mitad de ellos aproximadamente ni lo sabe. Por ese motivo, la Asociación Atena ha salido a la calle para concienciar de esta enfermedad que en muchas ocasiones, si no se trata bien, puede acabar en cáncer de hígado o en un trasplante. Por eso quieren dar a conocer cómo se contagia y cómo se puede prevenir. También piden que todos los pacientes tengan acceso a los tratamientos necesarios para curar esta enfermedad que afecta a un 1% de la población. El precio abusivo que ponen los laboratorios a las últimas generaciones de medicamentos para este tipo, para esta enfermedad, hace que muchísima gente no tenga acceso a esa medicación. Hay gente que no puede esperar, hay gente que su enfermedad está bastante avanzada, hay gente que puede librarse del trasplante, que esto es importantísimo, y está sin embargo esperando mes a mes. Ya sabemos que aumenta el número de casos de inseminación artificial, bien por la edad o porque cada vez hay más mujeres que deciden emprender la aventura de ser madres en solitario. Mujer entre 38 y 40 años es el perfil de las pacientes que recurren a las técnicas de reproducción asistida para ser madres. En el año 2003 la edad media de las mujeres oscilaba entre 33 y 36 años y en el año 2013 esta edad se ha incrementado a 38-40 años. Conseguir un desarrollo profesional o una estabilidad económica está detrás de este aplazamiento del deseo de ser madres. Además, muchas de estas mujeres, el 14%, deciden tener un hijo sin pareja. Aquellas que deciden ser una familia monoparental, las decisiones pasan por ella y por supuesto, si no tiene una estabilización económica y laboral, la decisión de tener familia quedará relegada. Así lo refleja un estudio realizado por el Instituto Valenciano de la Infertilidad sobre una muestra de 130.000 mujeres, que también recoge que cada vez más pacientes recurren a las técnicas de congelación de óvulos. Sin el riesgo a perder posibilidades de éxito por el hecho de que hayan retrasado la maternidad. El estudio también refleja un cambio en la composición de las familias y cómo cada vez más parejas homosexuales femeninas deciden tener hijos. Formar una familia que en otras épocas, muy lejanas, ha estado mal visto. En estas parejas se da la circunstancia de que las tasas de éxito de los tratamientos son mayores porque deciden ser madres a edades más tempranas. Un centenar de chavales visita estos días a personas mayores que están asistidas en residencias. Hoy se han desplazado hasta la del Vergel, en Pamplona, y ahí han charlado con los mayores y han conocido cómo viven. Les hemos pillado con las manos en la masa. Los pequeños han aprovechado la mañana para hacer el almuerzo y conocer el estilo de vida de los mayores. Estamos viendo cómo hacen pasta. Hemos visto un vídeo y ahora estamos viendo cómo hacen las galletas. Pero no solo será amasar. Durante tres días, pequeños y mayores harán talleres, juegos y manualidades. Los veteranos estaban encantados con su presencia. Porque dan alegría los críos. Los años van cambiando y las generaciones también. Oye, estos son muy inteligentes todos los niños. Mucho más que yo fui. Lo único que veo es que son mucho más altos que nosotras. Los peques tienen entre 3 y 12 años. En cambio, entre los veteranos hay alguno con muchas más aventuras a sus espaldas. Tengo 99 años. Hemos tenido esta reunión varias veces. La iniciativa se repite. ¿Por qué? Porque, bueno, se juntan generaciones tan diferentes que tienen muchas cosas que contarse. Los peques se lo pasan en grande mientras aprenden cómo viven los mayores. Para los veteranos, en cambio, la llegada de estos peques es como un soplo de aire fresco. Cosas que todos sabemos. Lacturreflexión. Yo sé que apostando por empresas que cuidan el medio ambiente y apoyan nuestro deporte y cultura, ganamos todos. Por eso, cuando compro lácteos, elijo Lacturale. Lacturale. Leche certificada en producción integrada de Navarra. Una categoría superior. Osasuna ha nombrado a Luis Birto, nuevo director de Tajonar. Mañana será presentado como máximo responsable de la cántera. Y mientras tanto, el club sigue trabajando en los despachos y está pendiente, además de cerrar en las próximas horas, una salida y una llegada. El traspaso de Andrés Fernández a Loporto y el fichaje del iraní, Jabhat Nekunam. El equipo sigue en Inglaterra, donde se ha incorporado Sissi tras su prueba en Alemania. Los rojillos disputaron mañana ante el Brentford, su primer amistoso de la pretemporada. Y mientras Osasuna sigue entrenando con los preparativos de una temporada crucial para el club, hay muchos cambios en la gestión, en el banquillo y también en el vestuario. Hemos hablado con Miguel Flaño, el nuevo capitán. El de Noain ha hecho una reflexión de cómo ve el futuro en el equipo. Cumple 11 años en el primer equipo, pero esta no es una temporada cualquiera. Ni para él ni para Osasuna. A Miguel Flaño le toca ejercer como capitán rojillo en una época de muchos cambios y sobresaltos. Viene de vivir un último año duro, sin apenas contar para el entrenador y habiendo sellado el descenso. Todo ello acompañado por la despedida del hasta ahora eterno capitán Pachi Puñal. Ahora le toca a él portar el brazalete. Es un sueño cumplido. Ya lo fue hace muchos años cuando debuté. Poder ser el capitán del equipo para mí es un aliciente muy especial. El descenso de Osasuna y sobre todo la grave crisis que atraviesa la entidad, avisa Flaño, van a aumentar la implicación de los jugadores. Esa misma dificultad que hemos tenido a la hora de empezar y a la hora de ir confeccionando un poco todo, también es una motivación extra para los que nos vamos a quedar. Todos los estamentos del club hablan de recuperar los valores perdidos. El capitán describe cómo quiere que sea el nuevo Osasuna. A través de esa garra, de esa raza que en muchos años nos ha dado los objetivos, que otra vez volvamos un poco a recuperar esas sensaciones. Esas señas de identidad siempre han ido de la mano de los rojillos, algo que ha faltado temporadas atrás, reconoce el de Noain, quien elogia a la afición. Yo me acuerdo, por ejemplo, del último partido contra el Betis en el que descendimos y bueno, y si siempre he sido consciente, todavía más en ese momento, de que esta afición es de primera división. Pues el equipo inicia en menos de un mes una nueva andadura en segunda división, aunque Flaño ya sueña con el regreso a primera. El ascenso a primera división sería muy bonito para nosotros. Para que ese sueño pueda convertirse en realidad, espera un duro y largo camino a los rojillos, mientras Miguel Flaño comienza la temporada cumpliendo uno de sus mayores deseos, ser el capitán de Osasuna y además acompañado por Javier, su hermano gemelo. Bueno, pues ya conocemos el calendario del Tudelano para esta próxima temporada. El 24 de agosto el Conjunto Navarro viajará a Vizcaya para jugar su primer partido ante el Sestau River Club. En la segunda jornada, será el 31 del mismo mes, recibirá en casa la Real Sociedad B. El equipo pondrá el broche final de la temporada en su campo, enfrentándose en su última jornada al Real Unión. Cosas que todos sabemos. Lacturreflexión. Yo sé que apostando por empresas que cuidan el medioambiente y apoyan nuestro deporte y cultura, ganamos todos. Por eso cuando compro lácteos, elijo Lacturale. Lacturale, leche certificada en producción integrada de Navarra. Una categoría superior. Quinto día de fiestas en Tudela, que también reservan un hueco para los más pequeños de la casa. Algunos aprovechan su momento para emular a los mayores y ensayar, eso sí, con toro de ruedas, para correr en un futuro en los encierros. Sus caras de emoción lo dicen todo. Ha llegado el día de ponerse delante de los toros y disfrutar de una buena carrera, aunque lo que venga detrás no sea un estado de verdad. Siempre tenemos que aguantar el oxígeno para poder llegar hasta el final. Esperar a los toros y tenerlos detrás para luego ya correr. Como corren mucho los toros, pues te da como que son de verdad, ¿sabes? Aunque a veces los que más disfrutan son los mayores, acompañándoles o desde la barrera. Es que venimos a verlos y gozamos de verlos como corren. Es que ahora corren para cuando sean mayores. Y así por las calles del centro de Tudela los más pequeños pueden acercarse a una tradición tan arraigada como correr un encierro. Algunos tienen claro que esto no es más que un ensayo de cara al futuro. Es muy peligroso y que no podemos correr. Sí, que no podemos correr, pero yo no se lo voy a hacer casi, me voy a correr de mayor y ya está. La orden del volatín se encarga cada año de organizar este acto que cada vez tiene mejor acogida entre los más pequeños. Ellos aquí son partícipes, que sean toros que prácticamente son cabezas de verdad, que los hace ser más atractivos. Y a vosotros veis las caras, que disfrutan mucho tanto los niños como los padres. Hasta el final de las fiestas, los riberos tendrán cada mañana su oportunidad para correr un emocionante encierro, para divertirse como los mayores, pero sin el peligro de los toros de verdad. Pues ya saben que en las fiestas de Santana hay siempre espacio para el reconocimiento. Protección Civil de Tudela ha recibido el premio Joven Kiosco de Oro por parte de la Peña La Revolvedera. Se trata de un galardón que esta Peña viene otorgando desde hace dos años a colectivos juveniles que realizan una labor por la capital ribera. Este año se ha querido reconocer el trabajo de todos los voluntarios de Protección Civil al cubrir de forma desinteresada muchos actos que se organizan durante todo el año y especialmente en fiestas de Tudela. Ellos ayudan mucho a las fiestas. Están en el cierro, están en los toros, están en el puesto de 24 horas de la Plaza Nueva. Ayudan mucho, la verdad. Dejamos de disfrutar, parte de horario, de salir por ahí con los amigos para que todos los eventos que organiza el Ayuntamiento, de los cuales estamos nosotros en todos, pues se cumplan sin que haya ninguna incidencia. Dejamos Tudela, nos vamos hasta Olite. El escenario de la cava acoge hoy la representación de Fuente Ovejuna, la obra maestra de Lope de Vega, que cobrará vida en el Festival de Teatro Clásico. Con una adaptación de la compañía José Estuch Resad, en una mezcla de fiesta y hermandad, pero también de violencia, sexo y amor. A las nueve y media de la noche, si el tiempo lo permite, Fuente Ovejuna, en la cava de Olite. Y así ponemos punto final a este espacio de noticias. Recuerden que la información vuelve a las ocho y media, en la segunda edición de las noticias con Ainhoa Hernández, y a las cuatro, entérate verano. Que pasen una muy feliz tarde. Gracias por ver el video.